Bueno gente, aquí después de que le hicieron a la Prizal a la moto para saber cuánto tengo que pagar por la 650 Hola gente, aquí Ciccer46 aprovechando un día excelente de sol, un día excelente de un poquito de calor gracias al sol y bueno, vamos a tener dos horas de buen clima así que por eso salí a aprovechar ya saben como soy yo, cuando sale el sol, gas bueno gente, hoy, mira no soy el único bueno gente, hoy me animé a salir porque voy al concesionario de las motos donde compré mi Versys 300X me dirijo allá para hacer una consulta, una información muy importante y voy a ver un tema con respecto a los accesorios para esta moto a ver que podemos hacer ahorita en invierno y que proyectos se me ocurren CV300, primera vez que veo esa moto aquí bueno señores veamos que hay bueno gente, aquí después de que le hicieron a la Prizal a la moto para saber cuánto tengo que pagar por la 650 me están diciendo que la diferencia no es mucho, de hecho es bastante atractiva, la diferencia no es mucho pero ahora, no sé que tan bueno sería cambiar esta por una 650 ya que, bueno, la 650 es una moto carburada algunos me dirán que es hasta mejor tomando en cuenta que ya tiene 6.000 kilómetros de esta moto tiene una depreciación por rodada, obvio, ¿no? pero una de las cosas que me preocupa de esta moto es que todavía no es una moto emblemática ¿qué quiere decir emblemática? que no sabemos si este modelo va a seguir saliendo con el transcurso de los años en cambio la KLR 650 es una moto que sigue saliendo todos los años y 2016, 2017, 2018, 2015, 2014 es la misma moto cambia ciertas cosas como el asiento, este y el otro pero sigue siendo una moto emblemática bueno gente, lo bueno es que los accesorios casi todos me sirven los protectores de puños me sirven las luces me sirven para aquellas lo único que dejaría en esta moto que sería imposible de quitar serían las calcomanías, los rims y los, bueno, los protectores de aro se los voy a quitar pues no se los voy a dejar porque los traseros les sirven pero aquellas de rim 17 también pero los delanteros no le van a servir entonces bueno, no importa esas son cosas que no me interesan me interesa, pues eso costó 9 dólares a mí lo que más me interesa es el tema del asiento yo me quiero casar con una moto que tenga un asiento tan incómodo como este y que luego a futuro tenga que cambiar la moto tengo que cambiar el asiento y me quiten mil dólares y es lo que no quiero, o sea, para yo pagar mil dólares por un asiento Corbyn o un asiento Sargent que es lo que me va a salir, casi mil dólares prefiero pagar esos mil dólares para cambiar la moto y ya, listo, me dan una moto nueva, cero kilómetro con un asiento mucho más cómodo, ¿no? creo que es una compra más inteligente bueno gente, sigamos en el día de hoy ya con el ride que sería de vuelta a casa desde Burlington para aprovechar el clima y todo esto ¡Suscríbete al canal! primero quitas el celular sobre esto porque los celulares crean chispas por la señal no vaya a ser que con la pistola aquí la chispa haga una reacción y bueno, pase algo que nadie quiere, ¿no? que compartan, atiende la campana díganme qué les parece, qué no les parece por favor déjenme saber sin más que decir me despido aquí Ciccer46, saludos cordiales gracias bueno gente, ya refilé 5 dólares apenas porque tampoco se las voy a llevar gratis llenas así para que ellos disfruten no, tampoco así no, tampoco así Gracias por ver el video.